Hoy les voy a enseñar cómo preparar un riquísimo arroz frito. Cabe recalcar que tiene influencia peruana. Para ello necesitamos hacer un arroz bien graneado. ¿Cómo se realiza un arroz bien graneado? En una olla añadimos un poquito de aceite y una taza y media de arroz. Dejamos que se tuesten muy bien nuestros granos a fuego medio, no los vayan a quemar. Y ahora le añadimos una cucharada de pasta de ajo. Mezclamos muy bien y después de unos dos minutos añadimos dos tazas de agua. Estamos añadiendo un poquito más de agua porque estamos en altura. Si gustan pueden agregarle un poquito de sal pero en realidad no es necesario. Ahora dejamos que rompa el sabor, le bajamos el fuego y en 10 minutos ya lo tenemos listo. Esto que les acabé de enseñar es un chorizo santa rosano, muy típico de acá de Colombia y en verdad es riquísimo. En esta oportunidad lo vamos a utilizar. Para ello lo picamos como ya lo pudieron ver. Y también vamos a picar los siguientes ingredientes. 300 gramos de carne de cerdo, un pimentón rojo, lo vamos a picar en bronoa o en cubitos pequeños, una cebolla larga o como en Perú lo conocen cebolla china, aunque en realidad la cebolla china no tiene tanta parte blanca y es más verde. En cambio acá tiene una parte blanca mucho mayor pero bueno en esta oportunidad vamos a utilizar la parte verde. También vamos a picar un poco de jengibre, lo vamos a picar en cubos pequeños. Para ello hacemos unos bastoncitos y después unos cubitos muy pequeños que no se van a percibir pero que si van a aportar un gran sabor. Y para finalizar nuestro mise en place vamos a batir 3 huevos. Por si acaso mise en place es un término que se utiliza para definir la preparación previa antes de cocinar. Entonces como pueden observar nuestro arroz quedó bien graneado y también pueden utilizar el arroz de un día anterior, inclusive funciona mucho mejor. Entonces tenemos el chorizo santa rosano, nuestra carne de cerdo, nuestros huevos batidos, acá tenemos el pimentón, el jengibre, la salsa de soya de fondo, la cebolla larga, estas raíces chinas que nos quedaron de una receta anterior y nuestro arroz que está bien graneado. Ahora lo que vamos a hacer es calentar muy bien nuestro wok para así poder hacer el proceso del salteado y del ahumado. Como tú sabes que tu wok ya está caliente es porque por los bordes comienza a desprender un humo blanco. Entonces añadimos un poco de aceite, el cerdo y nuestro chorizo y por la reacción entre los jugos de la carne y el aceite va a generar ese ahumado que por favor tengan mucho cuidado si lo van a hacer. Ahora después de que nuestra carne, nuestro chorizo está bien dorado le añadimos el jengibre y el pimentón, los dejamos dorar unos minutos y ahora le añadimos las raíces chinas, la cebolla larga pero solamente la mitad, la otra mitad la vamos a utilizar para decoración y miren como va quedando nuestra preparación, se está viendo muy bien ¿no? Ahora les voy a contar un truco. Nosotros los cocineros en los restaurantes para medir el arroz sabemos que más o menos son dos cucharones grandes de arroz por cada plato, dos a dos y medio. Entonces como en mi casa éramos tres personas más o menos le agregué siete cucharones grandes de arroz, pero pues obviamente depende de cuánto coma cada uno ¿no? Ahora le añadimos un chorrito de salsa de soya, quiero hacer una confesión acá, esto que están viendo no es salsa de soya, es una salsa negra que venden acá, en verdad el sabor quedó rico no puedo negarlo pero preferiblemente utilicen salsa de soya. Mezclamos muy bien, acá tienen que tener mucho cuidado porque si ustedes comienzan a mover mucho el arroz van a romper los granos y les va a quedar un masacote horrible, por eso es preferible utilizar el arroz de un día anterior. Entonces ahora le vamos a añadir el ingrediente que muchas de las comidas orientales tiene que es el glutamato monosódico y lo vamos a combinar con un poquito de azúcar blanca, en este caso le agregué media cucharadita, lo más mínimo en realidad, ni siquiera lo van a percibir, lo mezclamos muy bien y van a ver que la mezcla de sabores va a ser sorprendente. Y bueno ya como parte final vamos a hacer unas tortillas de huevo, la vamos a picar en unos cubos medianos y se lo agregamos a nuestro arroz. Mezclamos muy bien y llegó el momento de emplatar. Servimos el arroz a nuestro gusto, puede ser mucho o poquito, bueno ustedes saben que yo como bastante y decoramos con la cebolla china o cebolla larga que habíamos reservado. Y listo espero que hayan disfrutado muchísimo esta receta, quedó muy rica, quedó deliciosa y es algo muy sencillo que uno puede preparar en su casa como para compartir. Bueno me despido no sin antes agradecerles por haber llegado hasta esta parte del vídeo, cuídense mucho, éxitos en todo lo que se propongan y como siempre bon apetit, au revoir.